La 34 edición del concurso a murgas del Carnaval de Agüímez 2016 se desarrollará en dos fases que se celebrarán el martes 2 y el miércoles 3 de febrero a las 9 de la noche en la Plaza del Rosario en Agüímez Casco. La gran final a la que pasarán 7 murgas será el viernes 5 de febrero a las 8 y media de la noche en el mismo escenario. El orden de participación es el siguiente. En la primera fase, martes 2 de febrero, las salamandras, miruflinas, ni quito ni pongo, los sombreritos y los lagartos. En la segunda fase, miércoles 3 de febrero, como éramos pocos, la de Migué, los hijos de Chano enlegro, las charanguillas y los guanchones. 15 personas desempleadas menores de 40 años participan en el programa de formación de alternancia con el empleo para el instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. Este programa, financiado por el Servicio Canario de Empleo y presentado por la Concejalía de Desarrollo Económico Local del Ayuntamiento de Agüímez, tiene una duración de 9 meses y al concluir el mismo, el alumnado tendrá el certificado de profesionalidad de nivel 2 en instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. El alumnado del programa realizará tareas de mantenimiento y mejor en los jardines y zonas verdes del municipio de Agüímez. El proyecto también contempla la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas. Además, se impartirá formación en otras áreas como plan de formación y orientación para el empleo, formación y prevención de riesgos laborales, competencias básicas asociadas a la ocupación y formación complementaria transversal, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sensibilización medioambiental, fondo social europeo y sociedad de la información. 65 personas mayores procedentes de todos los barrios del municipio participaron en la caminata que transcurrió por el litoral de la playa de Arinaga, además de bordear la montaña de Arinaga. El objetivo de esta actividad al aire libre es recorrer y conocer los espacios naturales del municipio de Agüímez. El objetivo principal que tiene es intentar hacer actividad física al aire libre con el programa de actividad física para mayores y un poco pues también hacer un poco de lo que es de comunidad con todas las alumnas del municipio. El proyecto Conoce tu municipio paso a paso que este año celebra su cuarta edición pretende que las personas que participan en el programa de actividad física para mayores puesto en marcha por la Concejalía Mayores del Ayuntamiento de Agüímez pueden realizar una actividad física adaptada y al aire libre ampliando su abanico de posibilidades en modalidades deportivas. A través de esta actividad en la que se aprovechan las zonas naturales se puede conocer un poco más paso a paso las distintas zonas del municipio de Agüímez, su flora y fauna.